Pobre solterona te has quedado Sin ilusión, sin fe Tu corazón de angustia se ha enfermado Puesta de soles hoy, tu vida te humo Sigue como entonces releyendo El novelón sentimental En el que una niña guarda en vano Consumida por un mar de amor En la soledad de tu pieza de soltera Está el dolor, triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar van las lágrimas Temblando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar Por el príncipe soñado Que no fue junto a ti a volcar El rimero melodioso de su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñás un paisaje de amor Nunca tuvo novio pobrecita Porque el amor no fue A su jardín humilde muchachita A reanimar las flores de sus años Yo con mi montón de desengaños Igual que vos vivo sin luz Sin una caricia aventurosa Que me haga olvidar mi cruz En la soledad de tu pieza de soltera Está el dolor, triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar van las lágrimas Temblando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar Por el príncipe soñado Que no fue junto a ti a volcar El rimero melodioso de su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñás un paisaje de amor Muchas gracias